hola amigas bienvenidos al canal moda s hola amigas bienvenidos al canal moda s me alegra verla nuevamente en esta oportunidad les voy a enseñar blusas de moda para mujeres los mejores diseños de blusas lo mejor de este outfit es que son prendas que la podemos utilizar en cualquier ocasión del año si la blusa la puedes usar de manera forma para ir al trabajo o para ir a la escuela de manera casual o para tu día a día si quieres usar la blusa de un estilo en específico puedes inspirarte ya que aquí te voy a enseñar algunas ideas muy bonitas puedes combinar tu blusa bien sea con un color liso o unicolor de rayas o estampadas las blusas son prendas perfectas para combinarlas con todos los outfits ya que con pantalones de vestir o jeans también puedes combinarla con faldas con shorts y lograr ese look super fashion que te hará lucir impactante donde vayas las blusas con volados en las mangas y volados en la parte del frente te van a dar un look muy casual pero a la vez muy elegantes y darás ese toque femenino que nos caracteriza luce a la moda con esta blusa hermosa son blusas de tela ligera son suaves y cómodas al igual que transparentes y eso es muy importante y transpirable te presento una variedad de colores haciendo que tu silueta luzca mucho más estilizada y sobre todo creando un look muy espectacular las blusas nunca se han dejado de usar y es una prenda que nunca pasará de moda y espero que esta idea te haya gustado tanto como a mí tengo muchas más opciones que tal vez te puedan interesar y 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